Porque a pesar de que la autoridad de Ocante dice que no han subido demasiado los homicidios, si el homicidio sube en todo el país, en términos generales, ¿cuál va a ser el resultado de la suma nacional? ¿Va a subir qué? Todo, ¿verdad? De la misma manera que yo les puedo demostrar que la gran cantidad de los homicidios que se dieron en el pico, ustedes ven aquí, fueron en Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Sinaloa y Nuevo León, ¿verdad? Si yo dejo subir los homicidios en el estado de Guanajuato, voy a jalar todos los homicidios del país para arriba. No puedo hacer eso, ¿verdad? Por eso tiene que haber coordinación. Pero ahí lo ven ustedes. Ahora, ¿qué es lo que explica? Y aquí le vamos a preguntar al señor presidente municipal, porque ahorita vamos a mostrar sus cifras, ¿verdad? Para que él nos explique qué pasó en su municipio, ¿verdad? ¿Qué es lo que explica lo que está sucediendo en el país? Yo lo que detecto en los últimos meses, les voy a decir qué es. Con la entrada en vigor del sistema procesal acusatorio, hay una huelga de brazos caídos de los policías. ¿Y por qué? Porque si yo soy policía y no me enseñaron a detener y me dicen que hay una detención ilegal, y esa detención ilegal la califican de ilegal, y alguien no les explica a los policías que no toda detención calificada de ilegal es una detención arbitraria que genera responsabilidades penales, voy a dejar de detener, ¿verdad? Porque yo no me voy a arriesgar a que me metan a la cárcel por haber detenido sin procedimientos. Entonces, lo primero que tenemos que decirles a nuestros policías es que una cosa es una detención arbitraria que genera responsabilidad penal, es decir, si yo cargo a una persona, le invento un delito, eso es un delito, ¿verdad? Y la consecuencia de eso es que me pueden meter a la cárcel. Sin embargo, si yo detengo a una persona en flagrancia, en el momento de estar cometiendo el delito, o inmediatamente después, y a esa persona le leo los derechos con propiedad, le digo, lo estoy deteniendo por el robo de tal objeto. Tiene usted derecho a declarar o guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene usted derecho a llamar a un abogado, y lo llevo de manera inmediata frente al Ministerio Público, aunque en el camino, ¿verdad?, se ponche la llanta de mi patrulla, o haya un elemento que haga que el juez considere que fue una detención que tardó demasiado, pero yo no puedo ser acusado penalmente por un delito, ¿verdad?, aun cuando me haya tardado más. Porque la detención no fue arbitraria. Y ese es el elemento que hay que enseñarles a los policías, porque los policías están teniendo una, en realidad en el país están teniendo desde hace unos meses, una huelga de brazos caídos.